El diablo, pero que calor, salí del secador y ahora coge este terete de sol para llegar a la casa. Te sorprendiste. ¿Y que? ¿Tú me tienes alta a mi? ¿Qué es lo que favorito? Oye, Yamin. Dime que estoy soñando que yo estoy. Tú me tienes alta, loco. Tú me sales en todos lados. No, no estoy soñando. Eh, Yamin, tú no me vas a decir dónde vive el muchacho. No, no te voy a decir nada. Ya tú me estás cansando. Te digo la verdad. ¿Tú sabes por qué tú te sabes? Porque la verdad es de mujer. Te voy a dar una galleta. Pero una galleta que yo te voy a dar. Porque, loco, suéltame en banda un rato. Olvídate de mí. Olvídate de mi existencia. Yo no existo para ti. Suéltame en banda porque supérame. ¿Qué fue lo que yo te hice a ti? Yo tenía que ser mujer. Yamin, eh, oye, te ocupo una clara. Yo estoy loco por... Date, para que tú sientas de verdad que es loco. Pero ven, dame, ven. No, todo el mundo va a decir. Ven, dame, ven. Todas las mujeres te dicen ven, dame, ven. Tú me tienes alta. Ya no, no, en serio, de verdad. ¿Cuándo es que tú me vas a ir a ir a banda? ¿Cuándo? ¿Qué día? Ok, está fácil. Cuando tú me digas dónde vivimos el muchacho, ahí yo te subo en banda y les caigo otra vez. Déjame ir para la casa de mi chica porque, ajá, yo tengo que verlo mejor. Claro que sí. Pero ven acá, hay que ir a hacer con ese tipo allá. Ven acá, yo te estoy viendo a ti como últimamente como en olla a pie. Bendita y sonata. Llame y mira, te voy a decir algo para que yo no agarre y te desacuegote. Con mi sonata no te metas. El trapo sonata. Y no se llama sonata, se llama B.J. Pazola. Eso parece un sonata, mi hermano. Deja de estar hablando a mí. Y mira cómo está, di que hablando de más. Pero yo lo voy a arreglar, yo lo voy a arreglar. Óyeme lo que yo, déjame hablar de ti, amor. Si te veo que tú me estás cayendo atrás otra vez y que tú me tienes alta, loco, que tú me estás haciendo fronteo en la calle, te voy a dar tu galleta, suéltame en banda. Llame. De los problemas vivo yo y tú me vas a tener que decir a dónde vivo el muchacho. No te voy a decir, ¿quieres que te dé una galleta? ¿Quieres que te dé una galleta? Suéltame en banda, tipo. Que ya te me la viste. Manca, oye. Ay, Dios mío. Yo, yo... Ay, mi William Levy. Vámonos, papi. Ay, mi Romeo, vámonos, papi. Vámonos, papi. Vámonos, papi. Vámonos, papi. Vámonos, papi. No tengo que dar explicaciones. Claro. Ay, espérate. Fue a mí que tú me dijiste firufa. Sí, a ti misma. Espera. Quítate de ahí medio tú por el fósforo. Fue a mí que tú me dijiste firufa. Fue a mí que tú me dijiste firufa. Fue a mí que tú me dijiste firufa. ¿Quién es? Esa es mi novia. Quítate. Pero, ¿dónde que tú? ¡Súbáltala, mi William! ¡Súbáltala! ¡Puérame, subáltala! Que te tranquilices. ¡Diajo, mujer, el diablo! No tengo que irte agarrando a ti. ¡Yo te agarro a ti! Vámonos, papi. Vamos por este lado, wey. Vámonos, subáltala. Vámonos, subáltala. Mi hermano. Papi, pero vos, no. Te vale que quita, niño. No, jamás. Me agarresé. Él sabe cómo va a mi mamá. Espere. Estoy esperando al gato que estoy, niño. Venle para allá y no lo sabe. Que tenga buena venta, vende todo. Ok. Vámonos acá. Quisiera saber. Encontrarlo, wey. Wey, ven acá, ven acá, wey. Ey, brodiache. ¿Qué fue? Ven acá, amiguitos, ponte ahí. Dime. ¿Tú no fuiste que le diste el palo a Alejandro? Sí, a ese desgraciado es que yo quiero ver. Ahí va ahí con una firufa, una banquita ahí. ¿Con la mujer mía? Ah, pero la firufa esa, eh. Ah, jondita. ¿Es novia tuya? Sí. Pero ven acá. Eh, pues ¿dónde fue el que lo viste? Ven que iba lejos. Ven que te... Dime, dime qué es lo que es. No, me voy a hablar mejor. Pero ven acá. Pero ven acá. Ven acá, ven acá. Dime. Yo como que le vino a recombinarlo, no sé. ¿Cómo así? Tú sabes porque yo era novia de Alejandro y Alejandro se volvió mal. Entonces Alejandro está con la novia tuya y yo estoy enamorada de Alejandro. Entonces como que vino a recombinarlo, no sé. Es que hay un problema. ¿Qué pasó? Que tú no vas a estar conmigo por amor. Es por el odio que tú tienes. Oye, pero ven acá. Podemos sacar alguna manera, tú sabes. Para que caigan... ¿Tú no quieres estar con tu mujer? Sí. No, yo también quiero estar con mis tigres. Por eso mismo, no aguantas contigo. Pero ven acá, papi chulo. Tú haré por aquí. No te había visto por aquí. Me iba a hacer fracasar estos muchachos. Bueno, pero que tú no viste. Mira tú no... Es que tú no viste esa cinturita que yo tengo. Niña, ¿tú sabes sumar? Pero mírame, pero mírame. Pero que si tú sabes sumar. Sí. Cuatro. Camina, ven. Porque ya que tú estás inventando mucho. Ven acá, ven. ¿Pero qué fue? Explícamelo de esa tipa. ¿Tú no ves que esa tipa está loquísima ahí detrás? Me piqueselado. Me di una galleta, mira. Ay, hombre. Quita la mano de ahí, coño. ¿Y esa tipa quién es? Qué sé yo. ¿Quién diablos esa tipa? Oye, yo ni me acordaba de ella. Cállate, cállate. Ese es el carro del hermano mío. Qué sé yo. Vámonos de aquí, mejor. Vete tú. No, oye, yo me voy para allí porque tú sabes que yo no soporto ese hermano tuyo. Ay, Dios mío. Ven, vámonos, ven. Vámonos. Vámonos. Yo me voy solo. Vámonos, mía. Me deja tu loquera. Ven, Dios mío. Oye, dame banda. Yo te dije a ti. Espérate. Manito, ¿cómo tú estás? Yo te mandé para el salón. Ya ven a ti. Yo llegué al salón. Es que me lo encontré ahí. Me acompañó hasta la casa. Compadre, ¿de qué? Déjalo, manito. Déjalo. 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 Es que yo le dije a usted. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Déjalo, espérate. No te quiero ver con la hermana mía. Que tú no tienes dinero. ¿Lo oíste? Camina, ven. Pero no lo trate así, ¿no? ¡Camina! ¡Camina! Camina, ya ven también. ¿Por qué usted me hace eso? Wey, wey. Que me vayas de ahí usted. No quiero fracasar contigo. Hazme un favor. Tengo problemas, bicho. Ya ven. Dale para casa, ven. Pero no me trate así tampoco. No me trate así. Camina, coño. Por aquí. Ya ven. Espérate. ¿Quién vive aquí? Nosotros no vivimos aquí. Animal. Ya ven, ven. Camina, ve. Pero no. ¡Camina! Pero ese tipo, coño. Esa familia son todos locos. Ese tipo dije que yo le caí bien. Y ahora mire cómo me agarra por ahí. Yo quisiera estar bien con ella. Pero que ella no se ayude. Y el hermano tampoco le ayude. Está bien que ella me pregó a Cana y de todo. Pero se va a tener que ir para el diablo. Me cansé. Que lo que es, niño. Que lo que no era. La pese de ahí. Y tú estúpido. Valle de ahí. No era. Que lo que es. Marito, ¿puedo salir? No. ¿Sabes? No puedes salir. Tenemos mucho trabajo. Sabes que tenemos mi confianza. Tenemos pilas, pilas de trabajo. Tengo mucho gozo. Pero tú le dijiste que no se apiara. Pero todavía está ella así. Llame, llame un favor. A usted no le importa. Llame, estoy hablando que voy a trabajar. Que vamos a conseguir un trabajo. Un par de veces la he encontrado. Con un chamaquito ahí. Que le dicen Israel. Fresquísimo. A mí. Le he salvado el pellejo dos veces ya. Es mentira esto. Y el otro día. Mira, mejor entra para allá. Entra. Entra para el cara. Entra. Ella no es menos de ahí. Y con un menorcito. No me sé el nombre de ella. Ya que yo hablo con ella. Mucha gente tiene el calco loco. A mí. Yo la voy a mandar para donde más. Mira. ¿Cuándo empezamos? Tengo pila de trabajo. Nos vamos a volar del sistema. ¿Mañana? Ahora mismo. Tenemos trabajo, niño. Desde ahí yo te vine a buscar. Es que ahora mismo tengo que resolverle algo a mamá. ¿Cómo? Mañana yo te freno. Ve, resuelve y habla. Hay una mejor cosa que decirle eso a ustedes. Primeramente. Usted a mí nunca me ha visto que usted no tiene que estarle metiendo veneno a la mano mío. Freco. Mira. Háblamele bien a Daquere. Que se come mano mío. Él me respeta a mí. Me cuida a mí. Oíste. Y la cuida a ella también. Mi mano derecha. Mira. Gracias. Él me enamora a mí, mi amor. Eso yo lo dudo. Tú no lo quieres. Dios mío. Quería que yo le diera un vestido a él. Y otra cosa. ¡Háblame ahora! Vete para allá. Tú le estás hablando mentiras. Para que yo le deje el coro con él. Yo tengo por él. Olvígate. Tú sabes que Yamin siempre vibro en chistosa. Tú debes mandala para estar en el micro. Hablamos. Yo te voy a llamar de noche. Mañana hablamos. Oíste. Gato. Ey Yamin. El gato. Mira eso. Y ese pelado que tiene ahí delante. Mira el carro ahí. Ahí. Ahí va que. El carro en los ocho. Madre. Ya, ya, ya. Eso está bien. Hablamos mañana. Está bien. Me di una galleta. ¿No viste? Diablo. Se está dañando esa niña. No me busques problemas Yamin. No me busques problemas Yamin. Esa típica tiene que ser loca. Ay Dios mío. ¿La quieres? Bájame la correja. ¿La quieres? Tú ves que es impertinente esta esa muchacha. ¿Qué es que es impertinente esta música? Ay Dios. Yamin, tú y yo vamos a hablar de serio. Oíste. Yo te agarro Yamin y te digo un cuento. No me llegas donde mames. Ya, pero. Yo estuve allí con ese tipo. Pero ese tipo a mí no me da nota. El que me da nota mi es Alejandro. Ahí me dijeron como es que ahora que vive por aquí. Yo voy a ver que lo es que. Es que me gusta Alejandro. Ah. Mira que bien. Lo estoy agarrando todo uno a uno. ¿Y cuándo ahí vino? Pero él está allá en la casa de su mamá. Está todo tranquilo. No es que te vean nada. Yo resuelvo eso ahora. Déjame llamar a Kenny. Ay papá lo estoy agarrando todito uno a uno. Que lo queda gatico. Que lo queda Kenny. Yo te dije que vamos a empezar a laborar ya oíste. Ya tengo un trabajito de una vez alante. Trabajo, pero eso es lo que yo quiero. Dale para acá. Para el punto de encuentro. Yo te dije que a las 1 y 10 tienen que estar allá hoy. Antes de las 1 yo estoy ahí. Y ya son las 1. En 10 minutos. Frename aquí. Que te tengo un trabajo de una vez. Ah son las 1. No. Cuando esos 10 minutos yo estoy cerca. Tranquilo. ¿Tú te acuerdas que el que abusaba de ti? Que el que tiene una pierna y todo. Oh el que me avalió. No todo frío. Vamos a ocultarlo. Ey anda ahí manito. Dale para acá. Dale para acá mejor. Todo frío. Dinero fácil fácil. Lo voy a arreglar ya. Que no llevamos controlado el agua entero. Hay que respetar a nosotros. Todo el mundo nos tiene que pagar. Todo el mundo. ¿Qué es lo que dicen? Tú vas a ver qué es lo que es con uno. Me pusen malo en yo querer. Ah entonces. Tu creías que yo no te iba a encontrar. Señora pero que diablos. Seis diablos. Seis diablos. Y por que tu vienes a mi casa se me abullan. Veis a ver que no voy a entrar tampoco. Sal. O te saco yo. No. Señor fue mucho fuerte. Tú me la sacaste. Una. Mira esta es mi humilde casa. Si parecida de muy bien. Esa tipa. Esa tipa. Esa tipa. Esa es la mujer mía. Y tú no tienes que ver con eso. Yo te puse claro a ti. Si tú no quieres que yo te despecuese. A mi suerte me mando. Oíste. Ya tú sabes. Estas bueno. Estas bueno. Como tú dejas que esa tipa agarra y me de galleta a mi. Estas demasiado bueno porque quien te mando a ti a meterte ahí. O este güey si no es una cosa. Tú vas a ser mío a la buena o a la mala. Tú no cuentas con nadie más. Te dije tú vas a tener que comer conmigo porque es obligado. Contigo. Tu mamá te dice un papá a mí. Pero tú te estás volviendo loca. Y esa tipa te va a variar perfecta. Ay Dios mío. Ay pero míralo. Déjame ver qué es lo que está pasando aquí. A mí no me importa loco. Déjate para llegar a los otros. Pero por qué tú llegas así mi hermano. Y cuál es la vaina contigo. Cómo que cuál, qué cuál es la vaina. Es que están ganando con mi mujer. Qué mujer tuya. Esa mujer mía. Esa mujer mía. Yo soy yo aquí. Soy yo la mujer tuya. Y éjate para llegar a los otros. Tú fuiste mi mujer. Güey güey güey. ¿Qué? Ese mujer aún me lo estoy dando yo mi hermano. Así que vayas de ahí. Oye. Pero que tú tuviste con ese también. Espérate. Ahora es que menos caso te voy a hacer. Vente. Se van los dos de mi humilde. Es más voy a llamar a la policía. Váyanse los dos rápido. Si no llamo a la policía. Váyanse los dos rápido. Si no llamo a la policía. Van. Tú y yo. No te pongas en la calle. No te preocupes. Que ya yo sé a dónde tú bebes. Tranquilo. Mera. Mera, niño. Mera. Van acá tú. Cuero de diablo. Ay. Pero míralo. Le dejó la llave. Los problemas llegan. Pero y qué fue lo que yo escuché. Andes diablo. Le dejé la llave de aquel lado. Y ahora me trancó. No, pero ahora sí es verdad. Y cómo voy a salir yo de aquí. Ya. Ahora tú verás. Si yo nos vamos a terminar matando en la calle. Ya sí es verdad que maquilló. Vamos a tener que romper esta ventana entonces. Y cómo mierda. Y no, no. Chavo, señor Jesús. ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Diga a todos patrón, eso es lo que me gusta de Akeny a mí, eso es lo que me gusta tuyo de Akeny, que tú eres puntual, por eso me gusta trabajar contigo, tú te acuerdas de que te retiro en los pies el día, que nos hizo palomar y esto, ella anda ahí, entonces ella tú sabes que está de más, pero él quería que nos venía para acá, para abonado de nuevo, es un peligro para nosotros, ya que estaba presionada, y vayan, salió gordísimo así, gordísimo, está cómodo ahora para darle, se le hace su lipo, tú viste lo que nos hizo, sale una lipo entonces, porque es un peligro, tú sabes que es traicionero es, niño yo te he quedado por el efectivo, da que, toma, tú estás porque tú quieres, no, 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 es efectivo lo que quiero, yo tengo un tenedor que no coge esa, niño, sí es tuyo, eso es de usted, ahora, aguarde un rato, mira niño, eso es para ti, yo creo que tú andes pelucho, que hay que hacer un pez trabajito, todo eso es suyo, que hueso, para grande, bacana y todo, vamos que te lo resuelvo hoy en un par de días, para grande peluche, hablamos, un par de minutos, de que día, que es lo que yo digo, hablamos ahora gatico, voy a poner peluche, se siembra así o la de conmigo, te amo da Kenny, también, y también, y 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 del enano, parecen los Simpsons, yo no entiendo que es lo que le ven a él ay dios mio, que me está llamando, ay palo, que es lo que es hermanito, dime a ver ok ok, a que hora llego eso, esta bien, si yo te freno un rato está todo, está todo, tranquilo, yo te freno ahora que es lo que es niño, me mandan a decirte esto acuétate ahí que te toca todavía yo te puerco ayúdeme 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 estos desgraciados están muy miendo, vea esta hora ah pero coño ayúdeme 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 bien y usted me lo de bien a ti estás soltero tú, yo no sé, eso no se pregunta, estás soltero ¿puedes me aclarar alguna vez y qué? ¿puedes me aclarar alguna vez? dime si o no pregúntame ya, ¿cuánto años tú tienes? yo tengo 17 años papi mira la calle sigue para allá por favor ayúdeme tú lo que huele en las hallos de la victoria, está ok muchacha muévete, muévete mira muchacha, échale para allá está buenísimo todo lo que te duele vamos a comprar los 18 más una seña que se te rompe y esta tipa, está ok bueno, compré una pasola de una vez ¿está bien? mira tú sabes, no me vas a llegar de la casa, estoy no quiero cueca ni nada ¿oy? ¿pero por qué tú me hablas tan duro? yo no entiendo por qué tú me hablas tan duro tú sabes, yo no te doy un cachazo porque tú eres mala mía, yo te quiero cueca porque papá no tenemos papá ni nada pero a mí no me gusta que tú me estoy hablando más estoy entiendo no me estoy poniendo huevo tú no sabes quién soy yo, tú no sabes la lucha que yo he cogido mira cómo tú andas y gracias a quién así a mí no me la esperas yo tengo como dos meses con esta ropa poniéndomela todos los días yo te estoy acreditando, te meto un tabanón yo te meto un cachazo de 10 grados yo te meto un cachazo de 10 grados hace mucho que estuviera muda pero no me empujes con todo ¿y por qué tú si no quieres me trazar? yo te tengo un problema en la calle tú estás claro, yo te tengo un problema si te me hacen un daño a ti mira, yo quiero que tú me le pides una disculpa a la Kenny es lo que hiciste ayer y tú sabes de la Kenny a mí respetame, tú sabes que ellos trabajamos juntos yo no lo soporto marito y me enamora de Bené no hable mentira mira, yo trabajo en la compañía de papá de él ¿tú nunca me crees a mí? no, yo trabajo en una compañía de muebles con él gracias a él yo tengo trabajo, gracias a él tú comes y una prima de él fue que me comprometan es que de muebles delincuentes los dos oye mi amiga mija, yo no te doy a mí mira mira, si tú no has sido mala mija hace mucho que acabar este cojo y sabes para que tú vengas que me vas a conocer el apellido con tu nombre completico si, mi amiga me tiene falta y yo voy para donde Alejandro porque él a mí me llamó para donde mis tíos yo lo hago pero me voy porque lamentablemente el caso yo no soy ninguna presa la verdad sí mismo la foto, parece que era el toque nada, por favor, esa música coño, por ahí claro que yo estoy escuchando ya y 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 ya se está acercando el pago ya del penthouse mill pero este es mi refugio hay que buscarlo tengo que salir a trabajar porque ya es eso de tal y que haciendo coro con esa muchacha ya no está ya yo tengo que trabajar tengo que estar más enfocado en lo mío y tengo par de días que no lo veo no sé cómo está gato 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 que es la risa pero el que ha dado para los hermanos míos tu arrasado con medio barrio con tanza capital de santiago y tú vienes ahora aquí a mi casa buscarlo a él qué tiene que yo andé con él tú puedes andar con quien tú quieras ese es mi hermano linda ese es mi hermano bájale dos jajame hablar lo pasado ha pasado ella puede acabe con quien ella quiera pero siempre estaba por mi fue que su mamá la retiró de mi a mi no me intereses Tú para tú no puedes hablar porque tú te vives agarrando con un viaje loquito que yo voy a frente a hacer por ti. Ven, ven, echa para acá, ven. Espérate. No, déjalo ahí. No te metas con mi vida. Pero tú te metes en la mía, yo no puedo estar con Alejandro porque tú no quieres. Te digo algo. Y Alejandro, gente, ¿cómo Alejandro te va a mantener si no se mantiene él? Dime. Pero esa ni trabaja. Pero yo trabajo. Y tú eres un delincuente. ¿Quién es un delincuente? Te encuentro, oye, te rompo la boca, Yamín. Te encuentras conmigo y yo trabajo en la fe con brillo, oíste. Y trabajas con la tienda. Eso no importa, me puedes mantener a mi hijo o no. No importa, me voy a mantener a mi casa. Oye, Yamín. Amigo, ya hablamos ahorita, que voy a hablar con ella. Te me cuido ahorita. Limpia, que limpia. Que pasa. Tato, yo me voy de aquí, yo no quiero ver. Yamín, maca. Y eso no dale conmigo, Yamín. Es que lo que dice Yamín, ella está viviendo loca. Yo puedo mandar con quien Dios quiere. También a ella no le importa, yo voy a seguir con quien Dios quiere. Ella no tiene que meterse en eso. Usted no va a estar con nadie. Tú tienes que ganar con un carita de perro chihuahua. Más feo que el yastre, con la boca como un puerco. Y con un talla Alejandro que se está muriendo. Que yo lo hago así, como Hitler le hizo a República Dominicana. Y se acabó todo. Y yo me meto contigo, que no quiero que tú manes con ellos. A mí, déjeme tranquila. Mira, Yamín. Me voy a trapella. Está aquí, Yamín. Oíste? Tú a ver. Mi padre está ahí, mi niño. Ey, mi niño. Dígame, papá. Yo vine a ver esto, tú dime. El día de hoy no te veía. O sea, dime. ¿Qué es lo que pasa contigo? Yo no voy a hablar con usted. Ey, pero ¿y por qué tú me cierra la puerta? ¿Dónde me cierra la puerta, mi niño? Ven, ábreme. Usted sabe muy bien porque yo le he cerrado la puerta. No quiero ningún tipo de roce con usted. Pero, por favor, mi niño, ábreme la puerta, que yo vine para ver esta, sabe de ti. No abre ninguna puerta. Yo estoy demasiado bien y súper contento. Así que se puede ir por donde usted vino. Pa, pero, mi niño, ya yo cambié. Ya iba a ser el que yo era antes. Ya, hombre. Déjame abrirme la puerta, ven, para que hablemos, ven. Yo le dije a usted que no. Y no, y no. Se puede ir. Pues nada, mi niño, ya que tú no me quieres abrir la puerta, yo me voy a ir. Pero de todos modos, yo lo voy a seguir intentando hasta que tú te convenzas. Y nada. Hablamos entonces. Usted me cuida. Cuídese usted por ahí, oyó. Oigan, este. Me abandonó cuando yo tenía como tres años. Yo ni me acuerdo bien ya de por qué fue lo que me hizo. Y ahora quiere venir de aquí a buscarme. No, pero es verdad. Yo voy a salir porque si aparece, si aparece por aquí de nuevo, me va a encontrar. Mejor yo voy a dar una vuelta y después la mente. ¿Sabes eso así, hombre? Yo no tengo nada. Déjame llegar donde los hijos míos ahora. Porque la verdad es que yo no sé lo que esos carajos están haciendo en esta casa. Uno lo deja. Está bien de que yo duro mucho para venir, pero cualquiera guarda el pote de romo. Porque ese gato es tan peligroso que da para quitármelo. Y yo dándome mi traguito. ¿Qué hago? Lo escondo aquí. ¿Qué voy yo a estar escondiendo? Sí, yo estoy vieja. A mí me luce todo. Ahí. Ahí no se ve. Ahí. Déjame llegar a ver qué están haciendo esos bandidos. Bueno. Ah, pues este carajo no es tan fácil. Ah, pues hasta la escalera pintaron. ¿Y sería aquí que pidieron ese delivery? No, no. Me parece que las cosas. Ah. No, yo pensé que eran los hijos míos. Disculpe. No, como yo tengo tanto tiempo, no estoy aquí. No hay problema. Dios mío. No, yo dije, bueno, ya eso qué. Muchacho está sospechoso. Ay, ay, ay. La sorpresa que se van a llevar todos los chamaquitos. Cuando me vean a mí llegar. Déjame arreglarme porque el gato siempre quiere llevarme la contraria a mí. Mis hijos. Ay, yo lo que quiero es bien para ti. Y yo para ti. ¿Cómo? Alejandro se está muriendo. ¿Con qué te vas a mantener? Pero mira esa vaca vaca que tú tienes. Pero ven acá. Yo voy a ayudar y a policía. Mami. Pero mi hija de por dios, mi niña linda. Ay, Dios mío, qué grandota está mi muchacha. Déjame poner eso ahí. Pero, ¿y tú? ¿Por qué no te para saludarme? La bendición. La bendición, ¿cómo está? Yo mami. Mira lambón. Mira, oye mi mamá. ¿Cómo lambón? Mami, está pasando algo. Mami, no me quieres dejar de tenerlo. Güey, a mí no me juegues así, a mí, gente. Respétame. Siéntate ahí. Usted. Oye mi mamá. Siempre con lo mismo usted. Me quilla a mí. Siempre bebiendo. Gato, tú no tienes ningún tipo de moral para estarme quitando mi bebida. Además, si me muevo es por eso. Porque tú eres un medido delincuente. Qué machita facha. Mira, hasta con tu... A usted no le importa. Cállate a mí. Gato. Mira, yo no vine aquí a escuchar semejantes pobres. Mami, esa está ganando con delincuente. Mami, déjame hablar. Donde que usted se fue, mami. Cállate a mí. Mira, mami. Lo que le voy a decir. Si voy a ver cuánto ganamos. Ay. No le enseñe eso a la cara. Yo estoy cogiendo lucha. Mira como yo la tengo. Mira, compré el mueble y todo. A mí me la goispe todos los días. Donde que usted se fue, mami. Escúchame, mami. Cállate. Cállate. El toto, coño. Mami, mire, mami. Gato, pero qué? Se está agarrando con un... Mami. Se está agarrando con un flaquito ahí, con otro. Me parece un perro. Eso es mentira. Que tiene un psicotech que está llevándose al diablo. Gato. Que dice vaya ni nada. Y el otro flaquito, que lo está llevando al diablo. Y yo cogiendo lucha con ella, mami, mire. Y no quiere estudiar ni nada. Dígale algo. Gato. Gato, qué vergüenza contigo. Qué vergüenza contigo. Qué vergüenza contigo. Pero cómo es posible que tú estés gritando de esta manera como un perro callejero que eres. Se te olvidó que por culpa tuya que yo tengo que salir corriendo de aquí. Porque no hay quien te aguante. Ah, que yo tengo 70 años, que tengo un tatuaje, que ando con Romo. Gato. Pero entiéndelo. ¿Tú crees que la vida se lleva así de fácil? Mira, déjame tu gritadera y te me sienta ahí, o te me sienta ahí, te me calla. Tú siéntate aquí. Ay, me la golpea a mi mami. Malcriado. Escúchame bien. ¿Qué es lo que está pasando? Es que yo quiero estar con un muchachito y me será imposible a mi. Ay, ay. ¿Cómo te digas que me va a ir atrás de mami? Así, mire. Mira mami, mami. Esta va a ser un parásito. Y mira lo que te lo está enseñando también. Aquí no me beban, coño. Aquí no me beban, que ya es el ruendo de diablo. No me beban aquí, que yo soy el hombre de la casa. Yo tengo que deprobar el tema que no me parió a mi. Pero yo voy a poner un ejemplo aquí. ¡Cállate, cállate que me desespera! Ay, 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 ay. Por donde vine me voy. Ay, mami, yo le voy con usted. Trata de salvarte de la garra de esa y coge para atrás de mí. En cuanto de mi mamá, a ver qué hay. Yo no puedo con esto, no vemos. Yo no puedo, yo no puedo. Ya está llorando, ya está llorando, coño. Dame un ching. Ay, 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 ay. No sabemos el diablo, coño. ¡Reto! Pero oigan, ¿qué tienes aquí para que no tenga yo? Dime. Que me gusta y tú no. Ya. Ya, mami. Alejandro va a tener que hacer algo conmigo, hacer algo o no. Y él está aquí porque los candados están abiertos. Y ahora, ¿quién? ¿Quién es? Soy yo, Ale, abre la puerta. Esta sale en grano. Yo no te voy a abrir ninguna puerta a ti. Ven, que tengo que hablar contigo. Mentira, usted no va a hablar nada conmigo. Váyase de ahí. Ven, abre, ven, que te tengo que decir algo. Mira, está abierta, está la puerta, ven. Que no te voy a abrir, te dije. Por favor, ven, que te tengo que decir algo muy importante. Dímelo de ahí, entonces. No, es que tengo que verte la cara, obligado. Tú me estás escuchando como quieras, Jordi. Te tengo que ver la cara, ven, papi chulo. No. Ven, por favor. Que no. Me voy a morir aquí. Que no. Me van atrás acá, ven. ¡Ven! Ey, no me hagas fuerza, te lo voy a poner petillo. Ven, Alejandro, por favor. Ya, cinco euros, ven, ven. Vete de aquí, muchacha. Tengo que decir algo de la novia tuya, eh. No, gracias. Eso eres tú que quiere inventar cizaña para que yo esté contigo. Está bien, pero ven, ven. Está feo. No tengo molestas más. Simplemente ven, dame la oportunidad de decirte esto. No te jodas más de que te lo diga, ven, por favor. Pero dímelo de ahí. Ale. Por favor, ven, que te tengo que decir algo importante. No tengo que joder más, te lo prometo. Dímelo de ahí. Por favor. ¡Sal! Esta tipa así joder más. Ey, oile, por te bañaste. Sí, me bañaste. ¿Qué tú quieres? Háblame rápido, ¿qué tú quieres? Que salga, pero ya yo te abrí, así que... Habla, ¿qué es lo que tú quieres? Dime. Loco, pero bueno, es que yo no te quiero ya adentro, eh. Yo parecerme una afición. No, eso está bien así. Como quiera tú dijiste que me iba a decir... No te voy a molestar más. Por lo menos considera que no te voy a molestar más. Pero dime, habla conmigo. Tú no te voy a molestar más, mi amor. Pero que de aquí se puede hablar o no? No. Te tengo que enseñar algo. Ah, pero tú no me estás hablando entonces. Te tengo que enseñar algo. Enseñamelo. No, ven, es aquí. No, enséñamelo. Alejandro, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Cómo que yo voy a hacer contigo? Tienes que ponerte para mí, eso es a ti para en banda. Espera que te salga eso como el de la mente, para que no suelte en banda. Pero venga, ¿qué tienes a ti para que no tenga yo? Dime. Que me gusta y tú no. Ya. Pero lo que tienes ya que no tengo yo es porque dime, eso yo lo hago. Que me gusta y tú no. Eso es una razón. Alejandro, pero... Alejandro. Loca, ¿me vas a cerrarte la puerta? Vete de aquí, por favor, mira que se te pierda esa calle. Oye, que no pase más por aquí, de verdad. Mira, Emma. Te doy tu banda desde hoy. ¿Cómo es que la chiquita tú lo tienes? Ya la vi que ahora no se le empujan una otra de él y él. Quienes acotizándote. Te doy tu banda desde hoy. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ponte algo para que esa buena crezca. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Eso es lo que tú tienes chiquito. ¿Eso es lo que tú quieres ver? No, es que yo no te la viera. Yo no sé tú, pero mi chica dijo otra cosa. ¿Qué fue lo que ella dijo? De lo que te está perdiendo tú. Sí. Está bien, te doy tu banda. Tú estarías como quieras, di ahí pajarito. Esta tipa estaba viviendo lo que. Oiga. Ella cree que me va a envenenar. El que está consciente de lo mío soy yo. Y el que sabe que tengo las cosas responsables soy yo. Así que se va para allá. Banca, ¿para qué no fue el que me puso a velar de embolos otro día? Y me dijo que es lo cachazo. Ya lo voy a arreglar ahora. ¡CALO! ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? 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 La verdad es que es un problema que por qué los chiles? ¿Tú crees que es justo? Dios mío. Yo voy arriendo aquí, me hago pega de las casas y todo. Yo no pago casa aquí porque de mamis, la casa. Pero prefiero pagar casa 100 veces que escuchen bien. ¡Vecino, me gustaría pagar casa 100 veces que voy tu hijo aquí! Con ropa y amén. Hago la compra, no sé si la robo, se la da a los tigres o qué. Entonces viene a meterse con Gwyneth, mi hermano, platónico, la que me saca mi palma, pero venga, y yo no sé dónde está esa mujer ya metía, yo voy ahorita con qué ella me va a dar a mí, yo me voy a poner brutísimo yo, tú verás, de que yo barriendo, Dios mío. ¿Qué hora? Imaela, te quería ver. Mira, ¿dónde vive la novencita tuya, la ex novia? ¿Y para qué tú quieres saber eso? ¿Y cómo que es? ¿Ella es mi mujer? Bueno, pues Leandre le está hablando duro a ella, mira lo que tú estás haciendo. A ella le digo, mira, te voy a decir algo, te está hablando mucho. Mira, dime dónde es que ella vive. Que no te voy a decir nada. Le voy a hacer un lío feo. No, no te voy a decir nada. Dime dónde ella vive, ven. Te dije que no, pero para que tú me calientes ya, tú estás loca. No, porque le voy a hacer un lío. Tú quieres estar con ella, no vale, yo quiero estar con Alejandro. Vamos a estar los dos bien. Tú vas a estar con ella, feliz, feliz para siempre, mundo de Disney. No hay idea, yo voy a estar con mi príncipe azul. No vale, entonces dime, dime dónde ella está. Yo te voy a decir, pero si las cosas no salen como tú me estás diciendo, a donde quiera que te vea, te voy a entrar a tiro. Si no salen como tú la estás poniendo. Ella vive. ¿Cuántos son de Amado? Cuatro. Ya tú sabes cómo te voy a poner. Dime dónde ella vive. ¿Dónde, dónde? Ella vive. ¿Tú sabes a dónde venden leche? Que era Montamango. Ajá. Ahí arriba. Ya. Llegame tú. Llegame tú. Llegame tú. Ay diablo, te dan información y también, pero dime, muchacha. Llegame, porque oigan, ¿cuál es la vaina? Está bien, pero está bien. Maneja tú. No, 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 no. Dale, mántate. Maneja. Coño. Aquí hay. No me diga, no. No me diga, no. Vaca. ¿Qué estás aquí? ¿Quién eres tú? Yo vengo atrás de la Blanquita, no sé cómo se llama. ¿De qué Blanquita? Que no sabes cómo se llama. ¿Qué era el novio de Israel? ¿Qué era el novio de Israel? ¿Y ese tipo que tú andas? ¿Quién es ese tipo? Oye, bájate de aquí y grita a comer coco. Vamos. Venga acá. La hermana mía es la que se llama chinga para hacer coro. ¿Cómo tú vienes aquí a mi casa? Yo vengo a buscar a ella, eh. Vengo a buscar a ella. Oye, aquí no me ven a mi casa. Aquí no me ven a. A mí a lo que es suave. Que le hagas suave. Que déjeme ir ahí, vieja. Yo te acuerdo, yo te agarre. Dale. Oye, que lo estoy. La hermana tú ya estás mangando con el novio mío. La pones tú en tu puerta o la pongo yo. Tú decide. Mucha, dame el favor. Hermana mía no tiene novio. ¿Tú crees que la hermana mía es una cualquiera como tú? Que andan en la calle y se gobiernan? Eh, mucho respeto conmigo. Es lindo y mal hablao. Mire, dame el favor. A mí no me digas lindo. No me dejas la palabra. Ruedes en mi casa. Durísimo. Tú lo que tú me dices a mí. La pones tú en tu puerta o la pongo yo. Está mangando con el mario. ¿Qué mario tú? La hermana mía es una señorita. ¿Dónde estás viendo niña? Mi hermana es una peluchita. Es más buena que ella. Y hay que dámela. Eh. Hay que dártela. Hay que te la dan por el otro lado. Pero aquí no me vengo a mi casa. Oye, tú decí lo que vas a hacer. ¿Le pones tú o la pongo yo? ¿Tú quieres ver que te eches mi hermana? Para que tú no hagas nada. Dale que tú lo que... Dile que está ahí. Dile que baje. Va acá. Una pregunta que estamos discutiendo. ¿Cuál es el novio que tú dices que es ella? Alejandro. ¿Quién? Alejandro. ¿Tú sabes quién Alejandro? ¿Eh? ¿Quién? Noviecito mío. No me digas que es uno que se está muriendo. Que no come. Que los otros días tosera antes de que yo... Espérate. No me ponga la mano tampoco. Ese mismo es Alejandro. Ese es que está muriendo. Sí. La hermana mía, ¿tú crees que come perro? Contigo pega ustedes dos. Ustedes ellos tienen un hijo los dos. Y en el zoológico se lo compro porque sale feísimo. Mira, mi familia no se va a dañar con ese flaco. ¿Qué es lo que tiene este negro? Vete para allá, mejor, muchacha. Tú le dices que me está cogiendo Alejandro y Alejandro es mío. ¿Qué es que si la cojo yo? O lo vamos a meter en problema como quieras. Tú decís y dale una vez. Dile a ella que está cogiendo marido ajeno. Oye, mi hermana no come perro. Mi hermana no come perro. Segundo. Segundo. No me dañe la familia. Y estoy muy orgulloso de ella. Contigo pega ella. Usted, ¿usted quiere ver? Usted se hace rico. Ten hijos con Alejandro para que se lo pongan en zoológico. Oye, dice. Mono que hablan. Que te la vuelte allá donde se paga. Mono que hablan. Que la vuelte allá. Dios mío, señor. Creo que yo estoy pagando y me voy a mover este barrio. Me voy a enudar. Porque viene todo el mundo aquí. La hermana mía me tiene alto a mí. Ni que agarrando yo con Alejandro. Un carita de perro que no come. Con un bajo de encima. Y todo el mundo. Yo me voy a mover este barrio para yo no fracasar. Tú a ver lo que le voy a hacer a la hermana a mí. Dios mío. Es loco que me tiene. Me voy a mover este barrio. YAMIN. YAMIN. Yo voy a fracasar con YAMIN. Eh, hermano, venga acá usted. Yo lo guardo. Ay, de acuerdo. Ay, de acuerdo. Ay, de acuerdo. Ay, no. Ay, no, esa gota es tu. Usted me tiene alto. Váyase. Váyase, váyase. No, ELE. Váyase. Váyase. Váyame. Mira. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Tú vas a ver ahora. ¿Cuándo ya me vas a venir? ¿Se no te cree que me vas a echar a guajear? Yo tengo una bicicleta. Yo tengo cuatro horas. La guapa aquí allá. Que me bañí de esto. A ver con el flow. Ay, pero qué lindo. Mi bicicleta. ¿Y qué? Ven acá. Mira, ven acá. ¿Qué es lo que te está pasando? ¡Está metido los patillas! No, no, no. ¿Eh? ¿Tú estás haciendo un alicio? Eh. Déjame hablarte. Espérate. Áblame. Cuéntame. ¿Por qué me vas a tratar? Me vas a matar. No vas a llorar a él, amigo. ¿Oíste? Cállate mejor, Yamín. Mira. Llegó una negrita a comer coco. Ahorita buscaste. Vas a tener que pelear con ella. Yo la quiero matar. Yo la quiero matar a ella. Yamín. Dios mío. Dios mío. Respétame, amigo. ¿Oíste? Ponte los zapatos. Ay, me mojé, me mojé. Pónmelo como la si me sienta. Mira. Pónmelo. ¡Explícame! 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 ¡Que yo estoy pagando contigo! ¡Contigo y colegadme! ¡De basura! ¡Cormadme! Déjame decirte. Déjame decirte. Mira lo que pasa. Que yo se le doy una vuelta. Pero tú me estás reclamando, eh. Mira. Déjame decirte algo. Espérate. Pues quédate ahí. Espérate. Cuidado cuando tú vas a vocear. Pero déjame. ¿Qué me llamé? Déjame decir algo. Dime, Yamine. ¡Dime! ¡Que lo sabe el pueblo que el gato mató a uno! ¡Pues chiquito! ¡Mira! 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 ¡Voy a fracasar por ti! ¡Ay! ¡Mi salón! ¡Voy a fracasar por ti, Yamine! ¡Voy a salir de ti! ¡Yo no tengo cuidado! ¡Tú viste como yo ni si hay tiempo! ¡Que le di piso! ¡Súbeme allá arriba, mamá! ¡Ay! ¡Esperate! ¿Este perra de qué? ¡Guérame la bicicleta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegó mi! ¡Mi superhéroe! ¡Súbe, Yamine! ¡Isma billo! ¡Súbeme! ¡Ay! ¡Eres más abrigado! ¡Suébre! Ay! ¡Ay no, allá está farce! ¡Usted cómo me dio a mi, ¡Usted me tiene! ¡Ay, tú! ¡Voyjase! 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 ¡Dime! ¡Mira! ¡Si tu! ¡Voy! ay no y así se acabó no aguanto más a él nunca me dio su tipo de problemas el hermanito de ella me llamará para decirle qué es lo que es este tipo de llamada dímelo oye a mí primera vez que me coge que la llamada así está rápido mierda pero tus hijos oye ya no van a tener angelito que te guarde pero de qué que tú me está hablando yo te recuerda que me dio que los cachazos sí que pasó con da kenny para el otro mundo se fue diablo loco pero tú si eres palomo haga lo que usted quiere usted no quiere que está conmigo oye mira no te apures que yo voy a hablar con el hermano mío te va a meter un bobo feo porque ellos dos son uno tú sabías digaselo al diablo si usted quiere que al hermano tuyo que yo lo voy a pegar feo no está bien está bien tú eres tigre ya tú sabes entonces hablamos ahora gato mira ya yo no quiero correr con usted ven que tengo que decirte algo claro que voy a decir ya me llame antes de decirme algo mira lo que te voy a decir por favor que te calles y te sientes mira yo no te quiero hacer daño trátame bien yo soy tu papá y tu mamá sabes no creo que se diga que mami que más menos sinvergüenza puedo hablar habla no me la sé que no me gusta mataron a da kenny que que quien te dijo eso a ti israel lo mató quien y rey tú no oye yo vengo ahora dios mío ese tipo en una dieta me va a matar porque ahí tiene que darme ese golpe y agarrarme así se salva porque yo no hablo con el papá mío si no se lo buscara pues ya se lo le ha trompa bueno ya men yo te quiero mucho lo que me hacía falta a mí míralo aquí este lo arreglo yo porque lo arreglo cuando viene a ver está dañado porque mira como lo tienen ahí todo tirado lo que me hacía falta qué felicidad tengo yo ahora mismo ni los golpes han podido conmigo conmigo está con eso limpo se acabó de la hermandera a pie y está pasando bairro es si alguien puede decirle no va porque estoy montado ay dios mío ay dios mío permiso eh espérate wey la pasada permiso permiso ya estaba en problema que pasó la de aquí que pasó la de aquí la pasada es ahí espérate ven 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 yo tengo problema permiso permiso que me llevo la pasada yo gané compras nuevas llegué a mi mil de casita wey ahora vamos a probar el abaniquito pero verdad contra ley que yo tengo que conseguir la llave de aquí porque ese tipo se la llevo y todavía no me la traigo ese tipo tengo yo que hacer una vuelta rara si ese no me mata a mí me va a tener que matar el hermanito de llamar pero que con esos dos es que yo va a tener problemas vamos a probar mi abaniquito ahora vamos a probarlo ahora por eso ahí no quieres trabajar no voy a coger lucha lo pruebo aquí aquí sí vamos a probar yo he hecho una paurita aquí ahora ay dios mío dónde estás se cansa de ir andala usted entero quiero ir a dios porque aquí no tengo nada y rajé me la paga hoy dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es familia tuya. Sí, es familia mía. Cállese, cállese. Cállese, cállese. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? Es mi familia. Es familia tuya. Gracias. El palomito me chocó. ¿Quién? Israel. Israel te chocó por ti. No te acuerdas. Ya Israel me sacó a mi dedo. ¿Cuántas? Cuidado gato, cuidado. Gracias. Gracias por estar con esto. Ya te la pasó a la repitación activa. No viene de casa. ¿Está bien? Ya. Aquí te voy a mandar a mi hermano. Te trae a él. Yo voy a lanzar a buscar a Israel. Ay, Israel. Tú no sabes lo que te pere, Israel. Te metiste con mi familia. Hasta hoy. Tú me vas a cantar esta canción que es modelo. Cuando me llamaste. Cuando me dijiste. Ok. Tranquilo, tranquilo, bravo. Tato, gato. Ch stiffee... Oye. ¡Se acuerda!